Continuando con el plan de control sanitario, la Municipalidad Distrital de Castilla realizó la segunda desinfección del cementerio Nuestra Señora del Carmen del Distrito Castellano, con la finalidad de evitar incrementos de casos de dengue, zika y chikungunya, ya que en los últimos meses se ha detectado casos de esa enfermedad transmitida por el vector Aedesagypti. Como lo hemos venido ya desarrollando desde la semana pasada que se inició este desarrollo del plan, las labores principales son de desinfección a toda la zona del interior del cementerio y también unas actividades de fumigación, para posteriormente culminar con la jornada de limpieza. En esta oportunidad estamos en la segunda jornada de limpieza con un aproximado de 10 obreros de la sugerencia de limpieza pública y en nuestra parte de la Oficina de Gestión Ambiental hemos terminado la labor de desinfección con nuestro operario de la mochila de desinfección para darle un poco de control sanitario a este lugar y la finalidad es erradicar la suciedad en el interior de ese cementerio. Entonces nuestro plan está proyectado hasta fin de este año de la manera de que podamos conjuntamente con la sugerencia de limpieza pública, la sugerencia de seguridad ciudadana que ellos nos prestan el resguardo en cada una de nuestras actividades para poderlo desarrollar de la manera más segura y el compromiso también con las demás oficinas como la oficina de fiscalización que en algunas oportunidades nosotros damos parte para algunas situaciones de irregularidad que se hayan suscitado aquí en el interior del cementerio y por lo tanto en esa labor de en conjunto es que nosotros estamos trabajando coordinadamente. La intención y como política principal de nuestro alcalde es que la población cuente con la debida seguridad en lo que es el aspecto sanitario porque el mantener limpio el cementerio es brindar tranquilidad también a la población de los alrededores. Asimismo, atender con nuestros servicios exclusivos principalmente lo que son exhumaciones, mantenimiento de nichos y esas actividades principales puedan encontrar el cementerio en las mejores condiciones posibles. Entonces, debido a ese objetivo, nuestro plan está dirigido a recuperar el ornato de este cementerio erradicando principalmente la limpieza en esta oportunidad y que lo estamos haciendo semanalmente con todo un equipo, con una coordinación en conjunto, como le dije, de manera de poder tener como misión mejorar el aspecto paisajístico de este cementerio Nuestra Señora del Carmen que es un cementerio público administrado por la municipalidad al servicio de la población. El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y eritema. La enfermedad puede progresar en formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y o daño grave de órganos. El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio sur, la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año. En cambio, en el hemisferio norte, los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento corresponde a los meses más cálidos y lluviosos.